A raíz de los últimos hechos de violencia que se han presentado en la capital chocoana, las autoridades tomaron medidas. En todas las vías de acceso a Quibdó va a haber un control muy preciso de todo aquel que entra o sale, y le pedimos a la ciudadanía que entienda que vamos a trabajar es por ella, y por consiguiente no generen esa intranquilidad por el hecho de que se tomen esas medidas que van a favorecer a la comunidad. Vamos a hacer una articulación con bienestar familiar para que entiendan que los niños menores de edad no pueden estar en las vías, en las calles después de las 11 de la noche. ¿Qué razón tiene para que un niño de 5, 7, 10 años esté transitando después de las 11 de la noche? Eso no tiene sentido. Y tenemos que también preservar la seguridad de ellos mismos, y por consiguiente vamos a trabajar de manera coordinada todas las fuerzas de policía y del ejército, y lo mismo la Fiscalía Nacional, para que recupera la seguridad, para que todo ese esfuerzo que hemos hecho en años anteriores no se nos pierda. Quedamos de constituir una comisión que se encargará de analizar cuáles son esas medidas precisas que vamos a tomar para que algunos establecimientos comerciales, unas tabernas, establecimientos nocturnos sobre todo, no permanezcan abiertos hasta altas horas de la noche. Bueno, efectivamente es un hecho muy lamentable, que llegó inmediatamente a la Dirección Sesional de Fiscalía del Departamento de Chocó a destacar a un fiscal para que gerencie el caso con el acompañamiento permanente de un grupo de policía judicial perteneciente a la Policía Nacional y a nuestro Cuerpo Técnico de Investigación. Se han tratado unos temas importantes para revisar la seguridad de la ciudad de Quibdó, y frente al caso que hoy concita la atención de la seguridad del Departamento de Chocó, estamos seguros que en las próximas horas se van a dar algunos resultados positivos. Quibdó en este momento lleva en lo que va a ocurrir el año más de 19 homicidios dolosos, situación que por supuesto nos preocupa como fiscalía, y lo que tenemos que hacer es buscar a esclarecer de manera pronta todos esos homicidios para efecto de generar y entregarle a la comunidad de Chocó con parte de tranquilidad, que es lo que nos están pidiendo y exigiendo. Mediante labores de inteligencia que se realizan con las diferentes entidades, nuestra policía, nuestra inteligencia, tenemos determinados algunos sectores que necesitan un mayor enfoque de seguridad y de acuerdo a las implementaciones de algunas acciones que vamos a hacer con la alcaldía, con la policía, con el CTI, están enfocados hacia esas áreas más vulnerables, enfocando a acciones precisas para detener, en un momento determinado, reestablecer la seguridad y la convivencia. ¿Cuáles son? Tenemos algunas áreas, la zona norte, el área de Cabí, son áreas muy delicadas, en un momento determinado que de acuerdo a el análisis vamos a hacer unas acciones concretas y precisas. La extorsión y el hurto, según el gremio de comercio, es lo que más los aqueja. Pues totalmente, porque de hecho, si para las periferias mucha gente ya lo vacuna, estas bandas delincuenciales se han dedicado a pasar por los negocios solicitando vacunas para poder uno laborar y desempeñar su labor de comercio. Entonces es una gran afectación que tiene todo el comercio en general. Las autoridades invitaron a quienes están siendo víctimas de cualquier delito, no les dé temor denunciar.